Con la tierra que me dio la suerte, me dio la suerte de mi cuerpo La tierra que me hizo muerto, tierra llena de cultura, de belleza y de natura Dios lo bendecido al suelo de mi tierra me gritó Sus montañas y sus valles, sus bosques negros y peleadas Sus volcanes y cascadas son un regalo de Dios, Jesús, a mi tierra me gritó Dios, Jesús, lloré, alma y rona, el dulce apartante de mí El último amor de mi madre ayona y el primero que te ha dicho El último amor de mi madre ayona y el primero que te ha dicho El último amor de mi madre ayona y el primero que te ha dicho El último amor de mi madre ayona y el primero que te ha dicho El último amor de mi madre ayona y el primero que te ha dicho El último amor de mi madre ayona y el primero que te ha dicho El último amor de mi madre ayona y el primero que te ha dicho El último amor de mi madre ayona y el primero que te ha dicho El último amor de mi madre ayona y el primero que te ha dicho ¡Gracias! ¡Gracias!